...funcionando un plazo de 20-25 años, si no el Ministerio nos asegura el consumo del carbón y la compra de esa energía que van a producir ellos, evidentemente la central de esa dejará de producir en un plazo de dos años. Y si eso es así, en el Guadalupe, todos los reglamentos de Guadalupe nos veremos afectados mucho. Entonces lo que planteamos el otro día es que todos los ayuntamientos de Guadalupe y en sus correspondientes plenos hagan mociones para que de alguna forma el Ministerio de Industria siga manteniendo a la central empresa en esta cueca, en este río. Y la pregunta va dirigida al señor Ramón, he querido entender que estuvo en el nombramiento el representante de los ayuntamientos en el sindicato central, o mejor dicho, en la Junta de Explotación, me gustaría saber qué persona se le ha elegido. Gracias. 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 De todas maneras, sí que es cierto que esto también se ha hablado ya con otros ayuntamientos de toda la cuenca, de las que formamos parte de lo que es el embalse y a ver si en total vamos a tener más fuerza. Pero lo intentaremos llevar adelante. ¿Alguna pregunta más? Sí. A ver, me gustaría preguntar, porque en las partidas presupuestarias yo no he visto ninguna partida que se pudiera destinar a una posible obra de igualización en el régimen de la comisión a la edad. Entonces, si eso se produce, ¿se supone que al no haber partida presupuestaria durante este año no se podría acometer o no? Una pregunta. Entonces, eso quería para poder, o alguna modificación, si se está dentro de partidas para poder acometer esa inversión. No lo decidiría. Eso no había partida en el régimen. ¿Alguna? Sí. Sobre lo que han dicho del nuevo colegio, han dicho que es algo pendiente de años atrás. Entonces, la pregunta es, ¿desde qué año se lleva planteando eso? ¿Cuándo ha salido la sugerencia de hacerlo ahora? Y si se va a consultar con colegios o demás, por tener alguna mala información. Quiero decir, que es que no... Sí, pues, ¿se puede ser? ¿Se puede ser cinco o seis años? ¿Puede ser cinco o seis años? ¿Puede ser cinco o seis años? ¿Puede ser lo que necesitaba? ¿Por qué? Porque, en los últimos años también ha cambiado. Yo creo que acá tampoco, en el marco de los proyectos, son diferentes... Que si han pasado cinco o seis años, estamos hablando que tanto los equipos directivos como de colegios, como asociaciones de padres, han cambiado todos y, no sé, que a lo mejor se podía buscar qué otras fórmulas hay antes de hacer eso, o por qué salió ese tema. No sé. Porque si hay ese tema, han tenido la imposibilidad de activar en un colegio como ese, el compromiso. Hay dos personas que tienen posibilidad de ampliación. Pues, terreno que esté relativamente cerca del casco urbano, que cumpla esas condiciones de tener una acta ya mínima, pues, claro, es un poco tan sencillo, buscar en todas esas direcciones. No digo que sea sencillo, ¿eh? Simplemente voy al hecho de que necesidades hay o por cómo surge ahora eso, no sé, me hace raro cuando... Porque, además, en... ¿Continúa demanda? ¿Continúa demanda? En los últimos cuatro años, ¿cuántos pasos se ha hablado de eso? El hecho de que hay un colegio que tiene que estar con unas clases con estos parragones que se ponen para poder dar cabida a toda la demanda de las clases escolares que hay en este momento. El hacer un colegio nuevo, pues, hombre, es un tema que se ha hablado en su momento ya y en base a ello, pues, tomamos esa primera iniciativa, que ya hace cinco o seis años, de hablar con la consejería para, pues, pues, que hagan un colegio con las condiciones con varios días, como no podemos llevar a favor en el actual proceso. Simplemente se me hace extraño que después de varias reuniones hayamos hablado de otras ciertas necesidades y éstas no hayan salido ningún día. Se me hace extraño cuanto menos. No se ha hablado nunca. Me acuerdo que cuando se han tenido las reuniones siempre ha ido aportando las demandas que habéis tenido habituales y es de lo que se hablaba en el actual colegio como se está funcionando ahora, que es de lo que se tiene que hablar. Es decir, si esto es una demanda que viene de años atrás, nosotros la hemos recogido. Pero yo, vamos, por nuestra parte, tampoco éramos sabedores si vosotros estabais ya informados o no anteriormente. Quiero decir, que en las reuniones se va hablando del día a día, que es lo que se ha ido haciendo a lo largo de todas las reuniones mantenidas. Si me permite, si no me queda claro, quiero decir, tu exposiciones, porque no estás de acuerdo, pregunto, ¿con la ubicación? Ya no lo voy a decir, mi opinión es simplemente la falta de información. Es decir, no, que pillado de, vamos, se ha estado buscando ciertas necesidades y ciertos arreglos, aunque les veo que, no sé, como que ahora ya no va a existir. Se está haciendo una previsión. La DGA tampoco tiene nada de funcionar. La DGA tampoco tiene nada de dinero. En caso de que tuviera dinero la DGA, hay que darle al ayuntamiento un espacio. y eso es lo que hemos puesto, el poder planificar de cada futuro para la DGD decida tengo patrocinio de cárcel, pero entonces no tengo que ver el futuro. Se ha hecho una previsión del futuro, pero ya está puesta en el plan alincenario urbano, en el Fobu, cuando se ha hablado con los demás ya, la posibilidad de hacer un coleccionador porque aquel no se puede ampliar. Es una muy imponitoria. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues, al igual que han dicho los concejales de la CHAI y de el PSOE, felicitar desde todo el equipo de gobierno y de toda la corporación a todos los que estamos aquí unas felices mayores y comentaros que si no queréis acompañar, pues nos queremos poder brindar un poquito por el nuevo año ahí al fondo, como es tradicional lo de todos los últimos plenos de año.